¡Dos y caballeros! ¡Y aquí suena! ¡La que buena! Oigan, dicen que estamos en la última peda. Yo no lo creo, creo que esto apenas va comenzando. ¡Yo creo lo mismo! A todos los que nos están viendo en este momento, el día de hoy nos encontramos con... ¡Drupo Firme! Y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Cinco cosas que nadie sabía de... Ya, supérame porque yo ya te olvidé. La primera... ¡Yo nunca, nunca! ¡Ah, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Yo nunca, nunca he bebido! ¡No, no, no! El más borracho de todos. ¿Quién es el más borracho de todos? Sí, la neta, la neta. Yo, yo, yo. ¿Por qué eres el más borracho de todos? La juventud, la juventud. Todavía me alcanza. Ya no aguantan los tíos. Dicen que el compa tiene un búnker ahí en su casa y entonces... ¿Es cierto? ¿Quién perro, sí, cierto? En el búnker se arman los póker o una jugadita de lo que sea un PlayStation se arma. Y como no entra de luz ni nada, ¿te la pasas? Tiene tres teles, una ahí, una acá, una acá. Ahí tiene... O sea, tiene diferentes... No, no, no. Pregunto, ¿es búnker o es tu gurio? La neta. Segunda confesión. Segunda. ¿Quién se tarda más en el baño? ¡Aca, mijo! A ver, a ver. ¿Para dónde va, para dónde va? El viejo arro. Yo, 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 la verdad, sí. A veces ando malito del estómago. ¡Ah! Ando malito del estómago y de la mano a veces le tiembla también ahí. ¡Ah! Ya tiene la especialidad. ¿Quién es el que más llega tarde? ¡Nito! ¡Joaquinito! ¿Por qué dicen eso? Fue un chisme. Se me olvida ajustar el reloj. Mira, te lo juro que, yo, a ver, le dije, la última vez. ¡Está listo! A las visas, carnal, las visas. Le dije yo, Joaquín, por favor, no vayas a llegar tarde. Le dije, no. ¿Qué le pasó? ¿Por qué llegué tarde? Una cosa, güey. Una cosa. Eran las, nos tenemos que ir a las seis. Seis y media y el viejo no bajaba. Déjenlo, ni modo. Que se quede sin visa. Pero sí llegó, pero sí alcanzó a raspar. ¿Sabes qué es lo más cabrón? Que llegó antes que nosotros. ¡No, memes! No, no los vienes hoy, pero los mire en el consulado. Otra, otra, otra. ¿Quién de ustedes es el más chorero? O sea, ¿quién es el que más pretextos pone a la hora de algo que no pasó? Joaquín también. Impuntual chorero. ¡Choro, choro, 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 choro. Que la neta, nadie te cree, pero que lo sueltas. Eh, pues, pues, perdona, Pablo. Ah, se me descargó el teléfono. Ah, se me descargó el teléfono. La neta, sorry. No voy a escuchar alarma. Ah, todos son iguales, carnal. Las que más dice. Pues, bueno, estos fueron los cinco datos que no sabían de... ¡Grupo Firme! Carnales, felices de la vida de tenerlos de nuevo en la casa. Creo que la gente, el público es el que manda y al final del día les agradecemos mucho que hagan de esta carrera hermosa, que dure toda la vida, porque vemos que son un equipo, sí son un grupo, pero lo más chingón de todo esto es que son un gran equipo, que caminan junto, que hacen pandilla, que se llevan a todo dar. Y ojalá y que esto dure por mucho, porque esto nos garantiza que vamos a ser felices los mexicanos. Así será, así será. La verdad que cuando decidimos regresar a los escenarios, también está contemplado. Yo sé que mucha gente ha rumorado y ha estipulado, pero pues falta nuestro compa Tellez, que ya se encuentra en lo mejor y ahorita ya no tarda en incorporarse al grupo otra vez. Entonces, ahora sí, vamos a ser todos y sumando mi compa Víctor, toda la banda, todo el equipo de Music VIP. Entonces, cuidado que esta es la última peda, entre comillas. Ahora sí, aquí suena... La que muera. ¡Gracias! ¡Gracias!